Se va a desencadenar, me temo que pronto, un nuevo crash financiero en todo el mundo. O sea que no es que hayamos salido de la crisis, es que estamos ya a las puertas de otra. Que la indignación, que la rebeldía, que el sentimiento contra la injusticia no es patrimonio de nadie. De nadie. De ninguna ideología, de ninguna organización política. Es de la gente decente, de la gente que sufre, de la gente que le han quitado todo. Y por lo tanto es a la gente que sufre, a la gente que le han quitado todo. A la gente que quiere justicia, a la gente a la que tenemos que dirigirnos. En estos seis años y medio no nos hemos dado cuenta del todo. Que podemos cambiar las cosas. Que podemos vencer el pulso a botín. Que podemos vencer el pulso a los de arriba. Que podemos cambiar el mundo. Que podemos hacer que las cosas sean de otra manera.